Muy buenas tardes, les habla Carlos Mario de la Cruz, personero municipal de Salamina Magdalena. Hoy, 26 de diciembre, son las 5 y 30 de la tarde. En estos momentos me encuentro aquí en el kilómetro 2.1, entre el municipio de Salamina y el municipio del Piñón. Epicentro de la emergencia que hemos venido denunciando desde hace 4 meses. La situación cada día se pone más compleja. Hoy, en horas de la mañana, tuvimos un nuevo esbarrancamiento. Esta vez desde el punto que les estoy señalando en el kilómetro 2.1, en un área de cerca de 200 metros. Este sector ya viene siendo intervenido por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre. Constituye esta intervención la garantía para que hoy no estemos inundados en el municipio de Salamina y en la subregión del río. Cerca de 150 mil hectáreas hoy estuvieran bajo las aguas. Pero esto no quiere decir que el peligro ha cesado. Necesitamos que se cumplan con los compromisos que se han venido adquiriendo. El pasado 12 de diciembre, en una reunión que se hizo en este lugar, se hicieron unos compromisos para hacer un espigón que permitiera, aguas adentro, proteger no solo las obras que les estoy mostrando, sino todo el sector, incluyendo el ferre. Hasta el momento, estas obras no han arrancado por trámites meramente administrativos. Necesitamos que Cor Magdalena y Cor PAMAC inmediatamente autoricen el desarrollo de las obras que les mencioné hace instantes. Es necesario que los trámites administrativos se agilicen porque estamos en medio de una emergencia. La urgencia nos puede sorprender en cualquier momento. Como les digo, desde la Personería Municipal de Salamina vamos a hacer todo lo posible para continuar visibilizando esta situación. No vamos a permitir que las omisiones nos involucren en una nueva tragedia.